La Big Mac no es contigo. Así como a mí me encantan, estoy seguro que a todo México le encantará mi menú McDonald's. Big Mac con papas extra y refresco. ¿Cuál es el tuyo? Desde el Auditorio Nacional porque nos invitaron al soundcheck de el primer show de Moenia. Así que quédense porque vamos a platicar con ellos antes de salir al escenario. ¿Cómo están? Si yo ya estoy nervioso, no me quiero imaginar ustedes cómo andan. ¿Sabes qué? Antes que nada, muchas gracias. Gracias AXA TV por estar acá. No, no estamos nerviosos, lo estamos disfrutando. Creo que con los años hemos aprendido a no dejarnos llevar por la tensión del momento. Hay muchas cosas que van a pasar, cosas nuevas, etc. Tenemos a la gente correcta, cada quien sabe lo que tiene que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer. Y si todos jalamos en ese sentido, pues las cosas van a salir bien. Entonces, más que ponernos nerviosos, estamos disfrutando. Platíquenme un poco del concepto de este show. Si lo diseñamos hace como un año antes de empezar la gira. Cuando diseñamos los escenarios con el equipo y todo, ya lo estamos haciendo en función de un Auditorio Nacional. No lo hacemos en función de lugares más chicos. ¿Cómo han hecho ustedes para ser siempre esa banda que está un poquito adelante, un pasito adelante? ¿Es a propósito? ¿Es la esencia? ¿Se lo cuestionan? Tener una dirección como muy clara de cómo nos queremos ver en los conciertos. Yo creo que es eso. Musicalmente también, que va junto con Pegado, pues es también creer en tu música, emocionarte. Nosotros ya nos sacamos una canción que a nosotros no nos ponga la pircherita.